Estoy jodido, eh Estoy jodido, se marchó mi musa El llanto que acentúa mi anacruza Mírame a la cara, no me pongas excusas Mi cora frágil como el pétalo una rosa El tiempo pasa, el dolor pesa Y yo en casa con pastillas y esas cosas Mi mente confusa, que me dice piensa Y solo piensa en saltar por la cormisa Mi alma tenebrosa, felicidad escasa Una tristeza que la tapa, una sonrisa Una vida peligrosa, pa' la muerte tengo prisa Las batallas numerosas, las caídas como remisa Una depresión inmensa, una losa que me pisa Mi autoestima no profusa, que se cura con la prosa Esta situación me abraza, otra mierda que me cansa ¿Quién va a querer a una persona tan penosa? Una persona tan penosa Una persona tan penosa Una persona tan penosa Una persona tan penosa Ma'na Una persona tan penosa Ma'na Una persona tan penosa Gracias.